El origen de los personajes de Dragon Ball es de lo más diverso, en el sentido de que estos pueden tener diferente procedencia en base a su etimología, tales como son los Saiyans que derivan su nombre de verduras y vegetales, entre otros tantos conceptos. De hecho, recientemente se ha podido ver cuál es el origen de Goku tanto en nombre como en concepto, siendo la sorpresa de que ni su nombre original es Goku ni Kakaroto. De esta forma, tal y como ocurre con la mayoría de personajes del primer arco de Dragon Ball, Bulma está basada en un personaje de viaje al oeste, la novela de la cual Akira Toriyama se basó para crear a los personajes de Yamcha, o Olón y Goku, de tal forma que Bulma se basa en Tang San Sang, un monje conocido por su compasión, de la que Bulma carece si tenemos en cuenta que disparó a Goku nada más verle, y con el cual comparte el mismo papel en el primer arco. Ahora bien, también hay que destacar que Bulma estaría basada en un personaje histórico real, siendo este Xuanzang, un monje budista de principios del siglo séptimo quien es conocido por viaja a la India con el objetivo de adquirir pergaminos budistas originales sin traducir para resolver un debate que había en China sobre la malinterpretación de estos mismos textos. Fue justo a raíz del diario de sus aventuras que se encontró la inspiración para viaje al oeste. Y de ahí, a Bulma, quien se ha convertido en el personaje que consiguió unir a todo este universo tras sacar a Goku de su casa en la montaña.